Música Se despide de la manera más atenta, por favor no cruce para evitar algún tipo de accidente Música En un mosaico en el que se combinaron alegría, sorpresa, entusiasmo y cansancio Inició el desfile conmemorativo por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana Muy feliz, muy a gusto porque es la primera vez que me toca aquí en vivo Siempre lo había visto por otros lados, por pedacitos o en la tele Pero ahorita está precioso y orgullosa de nuestras raíces, de nuestros soldados, de nuestros acharros, de todo lo mexicano Pues estamos viendo el desfile de la Revolución Mexicana Está padrísimo, muchos caballos que han venido de los estados y nos estamos divirtiendo mucho Así debe de ser, porque muchos años se perdió y las nuevas generaciones no saben Entonces ahora, qué bueno recordarlo Excelente, unos caballos hermosos, los que están participando en el desfile Muy participativos y muy bien, felicidades Más de un millar de jinetes cabalgaron ocho kilómetros de la plancha del Zócalo al Campo Marte Acompañados por réplicas de uniformes, armamento y aeronaves de distintas épocas Que engalanaron la fiesta histórica Los asistentes aplaudieron y admiraron con júbilo tanto a los jinetes como a los distintos participantes Donde también se cenificaron las etapas históricas de México A lo largo de la hora con 24 minutos que duró el desfile Porque es importante para todos los mexicanos que no se pierda O sea, esto es muy bueno que ahora el presidente lo ha retomado Porque es muy importante para recordar y que no se quede en el pasado Y es muy importante porque ahí se dieron muchos caudillos como Luciano Carranza, como Francisco Villa, varios héroes Y Lázaro Cárdenas, que fue un ejemplar estadista La cabalgata estuvo amenizada por la banda de guerra monumental Y la banda de música y el coro del Ejército y Fuerza Aérea Que viva la revolución Que viva México y que viva la revolución Y que vivamos todos los mexicanos felices, contentos y saludables Que viva la revolución porque nos dio patria y libertad Y que viva la revolución La organización de las Naciones Unidas para la revolución La ciencia y la cultura Como un patrimonio cultural